Gracias. Es una exposición que se hace con motivo de una conmemoración, en este caso los 550 años de la llegada de la imprenta a España. Es verdad que partimos para esta conmemoración de un libro del sinodal de Aguilafuente que, según todos los estudios, responde a las actas de un sínodo que se imprime en 1472 y de ahí la conmemoración. En este sentido, los visitantes van a tener la oportunidad de ver esta obra única en el mundo, rodeada de otras joyas bibliográficas que tampoco son habituales de ver en otras exposiciones, porque estamos hablando de los primeros testimonios de salidos de las imprentas españolas. Desde el siglo XIV, principios del siglo XV, se quieren hacer textos en múltiples ejemplares, claro, porque hasta entonces solo se hacían a mano. Bueno, empiezan a probar a hacerlos en caracteres silográficos, o sea, en madera, grabados en madera, pero claro, la madera solo sirva para esa ocasión. Entonces, la llegada de la imprenta supone que se puede hacer cualquier texto en múltiples ejemplares con mucha facilidad, simplemente combinando los tipos metálicos. Por eso vamos a ver ejemplares que todavía tendrán las iniciales pintadas, porque todavía esa decoración es primitiva, porque todavía no hay ese concepto del libro impreso evolucionado con una portada, con unos datos de impresión. Todo eso va a necesitar tiempo, pero en ese tiempo lo que van a hacer los impresores es empezar como a enseñar a ese lector del manuscrito a que tiene entre sus manos algo que es muy similar, pero que, claro, va a permitir que la difusión del conocimiento sea rápido y sobre todo barato. La primera biografía española Sí, tenemos un libro litúrgico, pero también tenemos un tratado de ajedrez, o un tratado de literatura, o la primera gramática española de Nebrija, o la primera biografía de mujeres que se publicó también en España, de Boccaccio. Entonces, una parte de la ciencia, de la literatura, del arte, todo eso está ahí en esos libros del siglo XV. Todo lo que vemos en las enciclopedias, en Wikipedia, en los manuales, en los libros de texto, partió de estos libros. Se restauraron encuadernaciones, se restauraron bloques de texto. En algunos casos eran pequeñas intervenciones para fijar alguna hoja que estuviera más con riesgo de desprenderse, con desgarros, con alguna pérdida, pero en otros casos ha habido que desmontar la obra al completo y hacer todo un tratamiento que incluya una limpieza, un lavado, la estabilización química y después también la reintegración del soporte que faltaba. A lo mejor es caseína, ¿eh? La caseína es totalmente insulet. Pues tenía que tener eso, porque es que vamos, ¿no? No ha reaccionado el agua.